y llegamos a otra edición más de motolive bikers y hoy estamos en el open house de lamas apuntas y ahí estoy llegando con mi grupo de lamas lares que llegamos bastante bastante que llegamos un buen grupo de motociclistas del grupo de capítulos de lamas lares y ahí estamos en el open house llegando ya habían bastantes motoritas ahí y vamos organizándonos para ir a firmar como se dice a poncharse ha dicho todo el mundo que hay que firmar el papel de mototurismo y si si vamos a ponchar como yo digo a llenar la asistencia de cada capítulo y si ya ven ahí estamos organizaditos junto con otros capítulos de puerto rico copa y me gusta esa camisa luce bien luce bien buena oye cancha para los gatos de lo ya ayer oficialmente quítale el sticker y ya dentro y entró hoy bienvenido 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 saluditos saluditos oye que bien linda me gusta esta camisa me gusta te encanta mira mira aquí está la gente linda de ponte y una cerveza para que no estábamos ahí están haciendo transacciones oye oye también jefe era lo o no está oye otro día está bien el vídeo bueno bueno era lo que estábamos ahí pero no era 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y miras que espectacular, miras que espectacular y ahí si ven está subiendo Lama Nacional Puerto Rico todos los capítulos de Puerto Rico subiendo hacia el lado Garza su motora que se ve de Chobo y ahí va Lama Nare San Sebastián Guabaja Aguada Cabo Rojo Cañaco Ponce Arecí San Juan Fajardo Cidra y si se me ha quedado alguno me disculpan pero ahí están todos los capítulos de Lama en Puerto Rico también había invitados motines, yellow tines y varios amistades de invitados motociclistas y de otros grupos de motociclistas de Puerto Rico de la ciudad. No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.